Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada en mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, desconto, gorda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de estos fantásticos auriculares in-ear que los podemos conseguir por tan solo 9,99 en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hace clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarle por tan solo 9,99 muy sencillo, hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí, le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y aquí donde pone introduzca un código o cheque regalo debemos introducir este 86L74AV6 le damos a aplicar y nos hará un descuento de 6 euros le damos donde pone continuar y posteriormente vemos que se nos quedará en tan solo 9,99 es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío cómo podemos evitar los gastos de envío en Amazon o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlazo a un vídeo de Amazon Prime y el enlazo a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30 o 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de julio te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y dedigues y te centres lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube además con el vídeo de Amazon Prime Student cupón de Amazon de 10 euros nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós